Bueno, también me gusta ponerle nombre a las cosas. Las integrales las sale un par de veces, ya aplica la bajita un par de veces. ¿Cómo se llama? ¿Integrales consecutivas o algo así? No puedo inventar el nombre. Esa es la que hemos visto con cíclicas. Esa es la que viene después. Entonces aquí, claro, yo lo aplique una vez, lo hacemos listo. Digo, venga. Venga, guapi. ¿De qué instituto era interés? Yo no lo puedo hacer. ¿Los tres? ¿Los cuatro? No, las cinco, cuatro. Yo le he contado la historia de que salte era... Me he quedado hecho. He dado los dos acá afuera. ¿Vale? Me he quedado entregar de esto. Vuelvo a utilizar la bajita. Antiguamente, cuando yo era joven, esa era el FTI, donde iba la suma. Se lo querían estudiar. Hace administrativo y eso. Electricidad. Quedan los apestados. Tampoco mis amigos que van allí, pero bueno. Lo voy a cambiar. A menos. Esto sería un por v. Voy a la integral de v diferencial de u, que ya me queda. Y la integral de k, lo pongo. Me quedaría. X cuadrado por elevado a X. Menos dos por. Ya lo voy a esperar. Dos por X por elevado a X. Más dos por elevado a X. Si queréis, no es el apartado común elevado a X. Y estas son las cosas que vamos a hacer. Fácil, ¿no? Muy rápido, sabía que era muy fácil. Pero es que es de lo que se trata. No se trata de tígarse toda la vida sin integral. Chica que quiera. Yo sé de lo que está tígarse toda la vida sin integral.